Y el presidente Trump acusó al gobierno de Xi Jinping de ocultar información crucial para controlar la pandemia y decidió suspender el financiamiento a la OMS mientras investigan la posible complejidad del organismo multilateral. La reacción del mundo puede señalar un cambio en el balance del sistema internacional. El director general de la OMS se mostró seguro del apoyo de los demás países miembros a pesar de perder su mayor fuente de financiamiento. Los Estados Unidos de detener su financiamiento a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, analizará el impacto a nuestro trabajo y trabajaremos de la mano con nuestros socios para cumplir con las necesidades financieras de tal manera que nuestro trabajo no se vea interrumpido. Tras la réplica del director de la OMS, el gobierno alemán, aliado natural de los Estados Unidos en el plano internacional, mostró su apoyo a la gestión de la organización. Ya yo les dije, el gobierno alemán está convencido de la importancia de la OMS durante esta pandemia. Está claro en un comunicado de prensa que hemos emitido sobre la pandemia en África. La canciller trabajó el comunicado y pensamos que es importante que la OMS tenga nuestro apoyo y esté bien financiada. Entre tanto, el gobierno chino utiliza sus recursos para capitalizar la ausencia de liderazgo a nivel mundial en la lucha contra el COVID-19. China siempre apoya a la OMS para que tome su rol como líder de la cooperación internacional que lucha contra la epidemia. Hemos pagado una contribución de 20 millones de dólares a la OMS y estamos considerando, en virtud de los acontecimientos, reconsiderar nuestro aporte. El gobierno chino no solo muestra avances en materia política, sino también lidera los esfuerzos científicos. Este miércoles, la Academia de Medicina Militar inició la segunda fase de pruebas clínicas para una posible vacuna. Esta vacuna, a partir de un vector de adenovirus, porta el gen del nuevo coronavirus y puede ayudar al cuerpo a producir una memoria inmunológica. Sabemos que la secuencia genética de este gen es la parte viral del nuevo coronavirus. Por lo tanto, esta vacuna ayuda al cuerpo a reconocer esa parte del virus una vez invade el cuerpo y ataca. El gobierno de Beijing, además, envió insumos médicos y apoyo económico a más de 83 países del mundo. Expertos sugieren que China podría consolidar su liderazgo sobre el sistema internacional ante la retirada de los Estados Unidos y Europa de los sistemas de cooperación internacional. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.